¡Suscríbete! ¡Apagando las luces! ¡Pepa! 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 Derrota en ronda 3 Vituación 1 a 1 Genji está contigo Me gustan las zonas montañosas Me gustaría ir a escalar ¿Qué pensaría nuestro padre en lo que nos hemos contado? Es difícil saber de quién es 5, 4, 3, 2, 1 Tercera ronda Capturen el objetivo Mucho mejor En lo que sigo ahora está activo Tercera ronda Tercera ronda ¡Pepa! 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 Me siento mucho mejor ¡Pepa! 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 ¿Ahora sí? Me siento mucho mejor ¡Ahora sí! ¿Ahora sí? Me siento mucho mejor ¡Encuentren su transportador! ¡Ahora sí! ¡Derrota! ¡Encontre! La jugada de la partida ¡Nunca aguanta te equivoco! ¡Muere, muere, muere! ¡No! 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 ¡No!